Afortunadamente contamos con la participación de varios docentes de distintas escuelas de Río Cuarto y de la zona, han venido de Charras, han venido de San Pacho, más las escuelas de Río Cuarto. Y bueno, un poco la idea de este taller de capacitación para los profesores y del lanzamiento oficial de las Olimpiadas Informáticas de Córdoba para esta edición 2017 tiene como objetivo contarles las cuestiones organizativas, las novedades que hay, las fechas de las instancias zonales y provinciales, los contenidos mínimos que se van a evaluar en cada categoría. Y a su vez, también instar a que cada escuela pueda realizar sus actividades de lo que se denomina la instancia escolar de evaluación, en donde se preseleccionan a los grupos que van a participar de la instancia zonal, que para este año están distribuidos en dos grupos por escuela para cada uno de los niveles, tanto en la categoría de utilitarios, como en la cuestión de graficadores, como en la de programación. ¿Está confirmada ya la fecha de la instancia zonal? Sí, la instancia zonal va a ser el 27 de junio, aquí en Río Cuarto, se va a realizar en el IPEN 27 y en el Colegio La Merced. Esperemos contar con la participación del año pasado, que fue un récord de más de 150 alumnos, y además que tuvimos la suerte de que tuvieron una muy buena performance las escuelas y las que pasaron a nivel provincial, también tuvieron un gran desempeño, inclusive algunos clasificando para la instancia nacional. ¿Y chicos de qué años participan? Bueno, la Olimpíada está abierta desde el nivel inicial, primario, secundario, adultos y educación especial. En particular, el área que nos toca a nosotros coordinar, junto con el IPEN 27 y el Colegio La Merced, es la instancia primaria y secundaria de utilitarios y graficadores. Las instancias de adultos y colegios especiales, como hay menor participación, se organiza un solo grupo a nivel de toda la provincia. Entonces, nosotros estamos abocados fundamentalmente a escuela primaria, media e inicial. ¡Gracias!